En esa unidad podemos observar ahorita cómo la policía está tratando de reprimir. Esta es una de las salidas exactamente de la avenida Libertador, donde observamos cómo se está reprimiendo ahorita parte de los manifestantes que pudieron escapar por esta vía. Observamos cómo la policía viene a tratar de impedir con alguna de las... ¡Eso es! Observamos, acá como las personas tratan de defender, las personas están por acá. Observamos. Más gas, lacrimógenos, bombas lacrimógenas. En este momento, ¿cómo siguen colocando gases por esta zona de la ciudad? Y es parte de lo que se observa, zona residencial. Es chavo, ya hay ancianos. ¿Cómo es la represión, señor? Está teniendo gas picante, lacrimógenos. ¿Cómo, cómo? Tenemos armamento. ¿Cómo venía la manifestación? ¿Cómo venía la manifestación? Totalmente pacífica. Ahí están los videos, ahí están todos, chicos. Somos los esbirros. La Guardia Nacional, el alto mando militar, todos somos los esbirros. La gente, ¿cómo se...? Y vamos a ir por ellos. Había gente... Los Estados derechos, vamos a ir por ellos, chicos. Es bueno. Desgraciados, esbirros. Había gente mayor, niños, que... Pero no va Dios, los aplaste. Como aplastó a los enemigos del pueblo de Israel. A los esbirros, a los dictadores. ¿Cómo? A ellos, a ellos. Escuchamos parte de lo que indicaban. Vemos cómo siguen los mismos policías tirando piedras y bombas lacrimógenas. Vemos personas que están por acá, señoras que se encuentran ubicadas.